Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lemie Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Mi abuela, que como toda mujer y además anciana, era muy sabia, tenía un remedio para cada mal, los del cuerpo, los del alma y los del corazón. Por eso, mucha gente de su pueblo natal iba a pedirle consejos. Porque al igual que la doña Benita del hermoso cuento infantil La Curiosidad Premiada de Fernanda López de Almeida, mi abuela era viejita por fuera, pero nuevita por dentro. Para el dolor de panza, infusión de concha de naranja. Para el dolor de cabeza, mostaza en los dedos de los pies. Para la diarrea, ajo y azúcar moreno. Si el marido no funciona muy bien, té de Damiana. Para el estreñimiento, semillas de linaza. Para el esguañangamiento, sopa de pichón. Para el mal de ojo, un azabache mojado en agua bendita. Y así, mi abuela curaba males y aumentaba las esperanzas. Entre sus conocidos, y muchos no tan conocidos, era especialmente apreciada por curar el apendejamiento. Como resumía mi abuelo, a esa actitud de decaimiento, depresión, llanto y demás características que muchas personas exhibían. Para eso, su esposa preparaba una sopa de rabo, cuya receta se llevó a la tumba sin compartir con nadie, para desgracia y envidia de sus comadres. Nadie pudo nunca saber cuáles eran los ingredientes de la susodicha sopa. Y por eso se comenzaron a tejer historias de brebajes y sueros mágicos. Menos mal que mi abuela vivía en el interior de Venezuela y no en Salen, porque de lo contrario, posiblemente la habrían quemado por bruja. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio, en la página web Buena Vibra Radio punto com, o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible en Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje guión bajo humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fan page de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Bien, bienvenidos a esta nueva edición de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos, con un tema muy interesante, la sopa de rabo de la abuela. Y ese nombre de sopa de rabo es conocido en muchos países. La sopa de la cola de la vaca, que en muchos lugares es tomada como una reconstituyente, una levanta muertos, como dicen en Venezuela, o como decimos en el libro, la sopa para curar el apendejamiento. ¿Y por qué el tema de sopa de rabo? Y la sopa de rabo está muy ligada con el libro Vivir a medias. Ya le vamos a hablar un poco de él. Y fue la lectura que hizo José Luis al principio del programa. Las palabras iniciales del libro hablan sobre la sopa de rabo de la abuela. Hace unos años atrás, hace como unos 13, 14 años, cuando José Luis se incorpora al equipo del instituto, que empezamos a facilitar, a cofacilitar juntos, surgió como una inquietud entre nosotros. Escuchábamos muchas veces a participantes o a otros facilitadores hablando sobre temas de crecimiento personal, de una forma que él y yo coincidimos que en algunos casos era ingenua, en otros casos irreflexiva y en algunos casos hasta irresponsable. Y entonces decidimos tomar algunas de estas frases y dar una conferencia que llamamos en ese entonces sopa de rabo para el alma. Tal vez haciendo un poco la parodia de el caldo de pollo para el alma. Algo así como que bueno, no es el caldo de pollo, sino la sopa de rabo, lo que mucha gente necesita. Algo más fuerte, algo más potenciar. Algo más sustancioso. Algo más sustancioso. Y ahí pues comentábamos algunas de esas frases que nos preocupaban en ese entonces. Y le estamos hablando de hace 12, 13 años atrás. Pues este tema siguió poniéndose un poco más intenso, más fuerte a lo largo de los años. Y el año pasado decidimos escribir sobre esto del crecimiento personal, sobre las formas como el crecimiento personal no está tan bien utilizado. Y hacer una reflexión para que las personas que lean el libro empiecen a tomar conciencia sobre lo que es vivir una vida plena y no una vida a medias. Por eso el libro Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. Esta semana está en pleno proceso de preventa. Desde el domingo comenzó la preventa, está a mitad de precio. Y el sábado haremos el bautizo virtual, donde te vamos a invitar muy cordialmente a que nos acompañes. Y se hará el lanzamiento entonces del libro ya de manera formal. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, bien. Sí, recordaba ese momento, cómo ese proceso llevó a este libro que ya pueden adquirir a través de Amazon. Y cómo de una u otra forma sentimos que este es el momento indicado para sacarlo a la venta. Como decía Lenín, desde nuestro, en primer lugar, respeto al conocimiento a esas personas que se han dedicado a estudiar, a investigar, a profundizar sobre lo que es el ser humano para generar todas estas visiones de algo tan complejo. Y por otro lado, desde la preocupación de quienes muchas veces se han tomado este camino de una manera muy ligera, en algunas oportunidades tal vez con muy buena intención, pero que han traído como consecuencia muchas veces más problemas que soluciones. Hace algún tiempo, cuando, en el 2008, cuando Lenín y yo organizamos un evento en el Teatro Teresa Carreño, en Venezuela, llamado Neurociencias en el Aula, e invitamos a una serie de profesionales a conversar sobre distintas visiones, distintos modelos. Fue muy grato compartir con personas con mucho interés en profundizar, en aprender. Personas que han dedicado muchos años a poder investigar sobre distintos temas que tienen que ver con esto del crecimiento personal, que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con el cerebro. Y han generado un conocimiento invaluable. Y de una u otra forma, todos manifestamos en ese momento nuestra preocupación por este fenómeno. Por eso queremos compartir con ustedes, hablando un poco de que no es un tema de hoy en día, no es para nada un tema que tiene que ver con el nuevo siglo, ni nada de esto, ni las computadoras, nada de esto. No, fíjense que comenzamos hablando de la abuela, y cómo la abuela nos conecta mucho con lo que es la sabiduría, conocimiento. Y cómo de una u otra forma siempre ha estado ese elemento presente, el elemento de intentar buscar respuestas a problemas, a problemas que nos aquejan de una u otra forma, a todos. Algunas veces esos problemas, esas respuestas a esos problemas, los buscamos en los lugares más indicados, con las personas más indicadas, y otras veces no es así. Y hacia allí es hacia donde estamos dirigiendo este libro, que bueno, hoy en día nos sentimos muy orgullosos de poderlo compartir con todos ustedes. Así es, así es, don Celui. Bueno. Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram. Y en la página web, BuenaVibraRadio.com. Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana, coaching, inteligencia emocional, PNL. No cambiaremos tu vida. Te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Mi abuela llamaba a las personas que tenían esa actitud, ese comportamiento, ese apendejamiento, encantadas. Lo cual no dejaba de ser contradictorio, pero el nombre que le daba, como todas las cosas de mi abuela, me parecía genial. ¿Acaso las personas en cuestión, que tienen esa actitud, no parecen estar realmente encantadas? Y no precisamente por encantadoras como Alisa Milano de la serie Charm, sino por dar la impresión de estar siempre en la luna, en el limbo, en otro planeta. Como la aurora de la bella durmiente o Blancanieves, cantando entre pajaritos, mariposas y ciervos, mientras se derriten los polos, ponen bombas por todas partes y el petróleo va palo abajo. La sopa de rabo de mi abuela era especialmente requerida por estas personas. A ver, si de esa manera regresaban al mundo y comenzaban a encargarse de sus vidas, a echar para adelante, como era la frase de costumbre, a despertar de la especie de limbo donde un mal manejo emocional las tenía sumidas. ¿Tenía algún ingrediente especial la sopa de rabo de mi abuela? Realmente no lo sé, pero hoy en día me da la impresión que el ingrediente secreto no era alguna especie o verdura exótica, sino el cerramón, que también lo probé varias veces, que mi abuela le daba a todo aquel que pasaba por su casa a pedirle que le hiciera una sopita de esas. Porque las personas solo la podían tomar en su cocina. Era comprensible, pues mi abuela no conocía el delivery. Desconfiada como era, no podía permitir que alguna vecina se dedicara a estudiar la preciosa sopa para descubrir sus ingredientes. Además, no dejaba que se fuera nadie sin que se la tomara completa. Yo no voy a estar haciendo una sopa distinta para cada quien. Ay, abuela, puede picarle la cebolla, un poquito más chiquita para que no se vea. Ay, abuela, yo no como plátano verde. Parecen pendejos. Se la come toda, completa, lo que le gusta y lo que no le gusta también. Bien, y así seguimos con este cuento de la abuela. Y precisamente ese último párrafo que nos ha contado Lenín, habla del porqué del nombre del libro, Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. Y es un poco porque al igual que hablaba mi abuela allí, de la gente que iba a su cocina y quería pedirle la sopa, solamente como la querían. Y mi abuela los ayudaba a entender que se tenía que tomar la sopa con todo, con lo que ella la hacía. Que ella hacía una sopa y bueno, la persona se la tenía que tomar y posiblemente hubiera cosas en esa sopa que no les gustara como mucho. Pero esa era la sopa. Así muchas veces nos pasa en la vida. Muchas veces queremos vivir la vida a medias. Queremos vivir solamente una parte de la vida. Queremos solamente ver una parte de la vida. Muchas veces cerramos los ojos ante aquellas cosas que no nos gustan, no nos parecen. Entonces pretendemos que el cerrar los ojos, el no querer ver esa parte, el disociarnos de esa parte de la vida, como decimos en programación neolingüística, o utilizar alguna de esas frases que tanto se usan. Algo así como, por ejemplo, que tú creas la realidad. Entonces, pues si tú no te fijas en eso, pues tú no lo atraes. Y si te fijas, pues entonces lo atraes. Entonces creemos que con eso podemos desaparecer cosas que tal vez no nos gustan, pero que forma parte de la vida y que nos convierten en seres humanos completos. Al igual que la sopa de la abuela, la vida no la podemos vivir a medias. Debemos aprender a vivir la vida completa y debemos aprender a disfrutar de todo eso de la vida. Porque eso es, eso es precisamente vivir. ¿No crees tú, Lenín? Sí, sí, en ese sentido yo siempre utilizo en los talleres una metáfora que me gusta mucho. Dicía que un maestro le pide a un discípulo que tome un palo, una, sí, una vara. Una vara. Entonces le dice que la levante, pero solamente agarrando una punta. Entonces agarra, levanta, entonces el alumno la vara por una punta. Y entonces el maestro le dice, pero levántame esa punta sin levantarme la otra punta de la vara. Entonces le dice, maestro, eso es imposible. ¿Cómo voy a levantar la vara por una punta y no voy a levantar la otra? Y entonces el maestro le dice, así es la vida. Cuando uno toma un extremo, también toma el otro. Uno toma la vida completa. Tú no puedes agarrar, aunque te pongas de un solo lado de la vida, este decir que no vas a ver el otro lado o que el otro lado no te va a pasar. Como que si fuera una ilusión, porque si como los niños, pues que cuando cierran los ojos creen que el mundo desapareció. O cuando cuando se juega con los niños que cierran los ojos creen que la gente no los ve a ellos. Entonces a muchos adultos andan por la vida así. Si yo cierro los ojos a las cosas malas, las cosas malas no me van a ver y entonces no me van a pasar. Yo paso desapercibido. Ahora, lo interesante es que algunos estarán pensando, bueno, pero entonces, ¿qué es? ¿Qué hay que ver lo malo y andar sufriendo por la vida? No, un poco la reflexión que estamos haciendo a partir de esta metáfora de la abuela y de la sopa, que uno se la tiene que comer toda, es aprender a también disfrutar de todas las partes de la vida. Porque la vida en su complejidad puede ser una cosa muy interesante. Incluso nosotros decimos, nos gusta decir que justamente la vida es sabrosa e interesante porque es compleja. Porque si fuese sencillo todo, si todos los días uno no tuviera que un reto que enfrentar, un obstáculo que saltar, entonces la vida sería pavosísima, fastidiosísima. De hecho, lo decía Aristóteles, ¿verdad, José Luis? Una vida que no se cuestiona, no tiene derecho a ser vivida. Así es. Y por otro lado, Aristóteles en su poética, ¿qué es lo que plantea? Que todas las historias interesantes tienen un conflicto que resolver. Imagínense ustedes una telenovela que entonces comienza así. Era una familia muy feliz, donde, bueno, podían pagar la luz y podían comprar la comida. Y los hijos eran perfectos. Nunca sacaron una mala nota. Nunca sacaron una mala nota. Los novios y los hijas eran perfectos. Y entonces el capítulo pasa todo y al día siguiente entonces la familia, ¿qué? O sea, esa telenovela o esa serie no pasa del primer capítulo. O sea, nadie la ve. Porque el ser humano está buscando hacer catarsis en esas historias de sus propios conflictos, de sus propios temores, de sus propias dudas, de cómo superarlas y cómo salir adelante. Y eso es lo que hace una vida compleja, interesante. Como decía también en aquel monólogo el odiante. Exactamente. ¿Qué hay que nada más pavoso que la felicidad plena, donde todo está resuelto? Sí, fíjense, una de las cosas interesantes y que nos gustó mucho de escribir este libro es que precisamente el libro está lleno de anécdotas, de historias, de cuentos, así como el de la abuela, de cuentos que en estos 20 años, en los cuales hemos conocido a tantas personas en nuestros talleres, tantas personas distintas de diferentes edades, diferentes nacionalidades, diferentes creencias, diferentes culturas, etcétera, etcétera. Han pasado por nuestros salones y nos han dejado una extraordinaria riqueza de anécdotas para poder compartir. Recordamos una que habla muy bien de esto que dice Lenín. Una oportunidad, una participante fue a formarse con nosotros y en el primer día, en la apertura del Practition, en el MPNL, que es el primer nivel de formación en programación neolingüística, cuando le tocó presentarse, esta persona dijo, he venido a bailar con mis luces y mis sombras. Y esa frase nos pareció tan maravillosa, pero tan maravillosa, por muchas razones. Primero porque ella habló de bailar. Ella no habló de he venido a llorar, no he venido a sufrir con mis luces y sombras. No, ella habló de bailar, de danzar con sus luces y sombras. Y es que eso es lo que intentamos hacer, pues danzar, disfrutar de la mejor manera esas luces y esas sombras que todos nosotros tenemos. Y por otro lado, lo otro que nos pareció maravilloso es que esa participante tenía, en ese momento, más de 70 años. 70 años. Es decir, una persona que ya en este nivel, estamos hablando ya de la tercera edad, es capaz todavía de estar en un proceso de aprendizaje, de observación, de autoconocimiento, de descubrimiento. Algo tan maravilloso. Y además de eso, no solo 70 años, sino un currículum impresionante. Psiquiatra, estudios en Francia, estudios en China, de medicina china. Una mujer maravillosa, una mujer extraordinaria. Y sin embargo, es capaz de decir eso. Pues vengo a bailar con mis luces y sombras. Y de una u otra forma, este libro, Vivir a Medias, es una invitación a bailar con nuestras luces y sombras. Pero para poder bailar con nuestras luces y sombras, tenemos que ver, descubrir, aceptar esas sombras que muchas veces no están solamente en nosotros, que están en nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestra pareja, el mundo en el cual nos desenvolvemos. Y aprendemos a movernos dentro de esas sombras y también dentro de esas luces para tomar lo mejor de cada una de ellas. Así es. Qué bonita reflexión, José Luis. Cúchale, ¿vale? Estás aprendiendo. Así es, así es. Y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones. Y para comunicarte con José Luis García y conmigo, Lenin Wilhelm, puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo. Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva. Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales. Contáctanos. Lo original del sermón de mi abuela mientras se comían toda su sopa y le lavaban el plato era que se basaba en preguntas, no en discursos. Preguntas hiladas entre puntada y puntada de su infinito bordado, las cuales revelaban al comensal las oscuridades y luces de su alma. Nunca la escuché dar un consejo directamente o una solución porque después la gente lo culpa a uno. Pero sin tener idea de quiénes eran Protágoras, Sócrates o Bandler, mi abuela era una maestra en retórica, dialéctica y programación neurolingüística, además de una especie de Merlin de la inteligencia emocional quien seguramente habría conversado maravillosamente con Elaine de Buport y ahora Sofía Díaz. Todavía en el presente mucha gente sigue buscando ese ingrediente secreto de mi abuela, ya no en un plato de peltre, sino en las páginas de muchos libros, en los salones de los talleres o en las sillas de las conferencias. Pero continúan buscando recetas, la receta que mi abuela se llevó a la tumba. Quizás porque simple y llanamente tal receta no existió, no existe ni existirá. Toda receta tiene una excelente ventaja y a su vez una enorme desventaja. La receta le permite a usted que el plato le quede igual o más o menos parecido cada vez que lo realiza. Le hace sentir cómodo pues ya no tiene que esforzarse por inventar, solo recordar y muchas veces ni eso si la tiene escrita. Además, si le gusta mucho el preparado pues simplemente compra gran cantidad de cada ingrediente para almacenarlos en la alacena, solo para estirar la mano y sacarlos cuando los requiera o mejor aún, prepara como para un batallón y congela en la nevera aprovechando después la magia del microondas, esa especie de aparato élfico que mucha gente tiene y muy pocas personas saben usar. Sin embargo, y lo paradójico de ello, es que allí radica también el principal problema de una receta. Intenten comer todos los días la misma cosa y verá cómo se siente. Por muy exquisita que sea la meriendita terminará por aburrirse o peor aún, por acostumbrarse. Una vez, viendo un capítulo de una serie de televisión, se reunían dos amigos en un restaurante, pues uno de ellos estaba a punto de jubilarse. El invitado toma la carta y le dice la siguiente frase. Sé que tienes como 20 años viniendo a este sitio a comer, ¿qué me recomiendas? Y el otro le contesta, te recomiendo que nunca vayas durante 20 años a comer al mismo sitio. Qué bonita esta reflexión, José Luis. Bueno, y aquí seguimos conectando con la sopa de rabo y con el mensaje que a través de la abuela y de todos nuestros participantes con las anécdotas que contamos en el libro queremos transmitir. Y aquí básicamente el mensaje es aprender a adaptarnos a los cambios. En nuestra sociedad y de hecho hay todo un capítulo en el libro, el capítulo que llamamos El patio del hedonismo. En la sociedad actual estamos acostumbrándonos a tres males terribles. El primero es la ley de ningún esfuerzo. ¿Y qué queremos comentar con esa ley de ningún esfuerzo? Queremos que todo sea fácil. Que no requiera ningún esfuerzo. Que venga, que te deje fluir, que las cosas lleguen, que nada más con mentalizarlo, nada más con visualizarlo, de forma mágica alguien te va a tocar la puerta y te va a traer exactamente eso que tú estás necesitando y eso que tú estás requiriendo. Y tal vez en algunas cosas servirá, pero en la vida no todo lo que vale la pena llega de manera fácil. De hecho, en la naturaleza lo vemos. Por ejemplo, las flores como las orquídeas requieren todo un trabajo, requieren todo un tiempo para que esa planta saque esas flores tan espectaculares. La segunda es la sociedad del faz. Además que queremos que todo sea fácil, queremos que todo sea rápido. Entonces, queremos tener amores de te conocí por no sé, por Tinder, por Facebook, por alguna red social el viernes, salimos el viernes en la noche, tuvimos sexo el sábado y el domingo ya estamos cansados porque se nos rompió el amor o se nos acabó el amor. Amores instantáneos. Bueno, Lenín, una de las cosas terribles es que, por ejemplo, leí un estudio que en los milenias en una empresa seis meses es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, resulta que queremos todo que sea rápido. Entonces, queremos ir a trabajar y ya queremos jubilarnos a los seis meses o queremos la empresa cambiar de empresa a los seis meses porque ya esto nos fastidió. Y la tercera es la cultura de lo desechable. Lo que no sirve sencillamente lo voto. Lo que me es muy complicado, lo que es muy difícil o que no viene rápido, entonces tendemos a desecharlo. ¿Qué es lo que planteamos entonces en el libro? Aprender a darle tiempo, proceso, energía a la vida porque la vida necesita realmente para ser vivida y aprovecharla al máximo de esos elementos. Sí, que todo lo importante, si nos ponemos a revisar, todo lo importante requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere atención. Ahora, eso no significa que ese tiempo, ese esfuerzo y esa atención sean negativos ni malos ni horribles ni desagradables. No, para nada. Ese tiempo, ese esfuerzo puede ayudarme a descubrir realmente las cosas en toda su dimensión. ¿Cómo puedo yo descubrir todo lo que una persona con la cual estoy comenzando una relación me puede ofrecer si yo a esa relación no le doy tiempo? ¿Cómo puedo yo saber realmente todo lo que una persona tiene para dar de bonito y de positivo si ya en el primer conflicto y en el primer problema ya entonces esto no sirve, esto no funciona y lo desecho? ¿Cómo realmente yo puedo aprender como decía Lenín lo que significa realmente disfrutar de un jardín? si yo no me tomo el tiempo de poner el abono de preparar la tierra de regarlo las cosas hermosas las cosas positivas las cosas importantes de la vida requieren de su tiempo requieren de su esfuerzo y ese tiempo y ese esfuerzo puede ser maravilloso entonces aprender a ver las cosas desde allí y además de eso entender que somos distintos somos disímiles las situaciones no son iguales no podemos tener recetas para la vida si a mí por ejemplo me gusta cocinar y me gusta cocinar postres y hay una receta de galletas que yo hago muchísimo porque me gusta mucho y rara vez me queda igual y eso es la misma receta son los mismos ingredientes es el mismo tiempo en el horno y sin embargo no queda exactamente igual si así es algo como una receta para unas galletas imagínense lo que es pretender tener recetas para la vida y para las personas así es bueno y para cerrar este segmento y entrar en el último para darles la sorpresa que les ofrecimos les recordamos que el libro está en Amazon vivir a medias lo colocan en el buscador y esta semana va a estar a mitad de precio hasta el sábado 28 cuando haremos el bautizo virtual al cual nos encantaría que participaras busca en nuestro blog leninwilhelm.com y jlgarciam.com ahí vas a encontrar el enlace para asistir a este encuentro virtual y me gustaría para cerrar este segmento leer un pedacito de el último capítulo de las palabras finales la vida es para vivirla completa no a medias la aceptamos y la enfrentamos en su totalidad mientras la vamos modelando transformando mejorando reescribiendo reeditamos la famosa frase del gran maestro Sócrates quien dijo en una oportunidad una vida una vida que no se cuestiona no merece ser vivida con el debido respeto y la reverencia que merecen sus palabras hoy decimos una vida que se vive a medias no merece ser vivida porque ese cuestionamiento al cual se refería el insignia griego nos lleva precisamente a buscar vivir esa vida en toda su hermosa y retadora complejidad así es y seguimos acá en paisaje humano dándole una mirada a lo que somos puede seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en instagram twitter y telegram y en nuestra fanpage de facebook paisaje humano una mirada a lo que somos transmitimos a través de buena vibra radio porque donde quiera que estés estás en buena vibra síguenos en las redes sociales de la emisora arroba buena vibra radio en twitter e instagram y en la página web buena vibra radio punto com te has preguntado que es lo más importante de tu empresa la respuesta es el capital humano cuál es la mejor decisión mantenerlo capacitado y motivado cómo te podemos ayudar diseñando experiencias de aprendizaje originales dinámicas y adaptadas a tus necesidades contáctanos estaremos felices de apoyarte la receta genera costumbre zona de confort estancamiento el gran trauma ante una receta es simplemente absurdo a mí no me queda como a fulanito qué le pondrá su tanito para que sepa así mira que la hago y la hago y nunca me queda igual y ese trauma contradice el principio de la vida que es la diferencia el cambio la paradoja ese sabor esperado no nos permite disfrutar el nuevo detectar el toque asombrarnos ante la novedad pero seguimos buscando recetas en nuestros programas de formación en muchas oportunidades se tienen supervisores personas que nos apoyan debido a la cantidad de situaciones que se deben enfrentar siempre son participantes antiguos que han destacado no solo por su dominio del modelo sino por otro tipo de habilidades es interesante pero generalmente el comentario infaltable es cuando yo hice el programa no me dieron eso pero cuando yo hice el programa eso no me lo dijeron en ese momento pero cuando yo hice el programa la dinámica fue distinta pero cuando yo hice el programa y cuesta entender muchas veces que nunca será igual porque el grupo es diferente el momento era otro las personas eran otras las situaciones eran otras recetas y más recetas la solución en píldoras el brebaje mágico lo interesante es que a medida que el programa avanza los supervisores van entendiendo poco a poco que las cosas no pueden ser iguales simplemente porque ya ellos no son los mismos y en ese momento solo en ese momento mágico se deja a un lado la receta y se comienza a disfrutar de la experiencia entonces la sopa de rabo comienza a hacer efecto y otra cosa que mi abuela nunca dejaba que una persona probara su sopa más de tres veces tres son las divinas personas tres los reyes magos tres las llagas de cristo y tres las negaciones de perdo tres es suficiente esto no es restaurante bien y con esa lectura que acaba de hacer Lenín de la parte final de ese capítulo por el cual realmente comienza el libro del cual les hemos venido hablando durante todo este programa vivir a medias damos principio a decirles cuál es la sorpresa que le teníamos guardada y esa sorpresa es precisamente que vamos a compartir con ustedes esa sopa de rabo de la abuela como la abuela se llevó esa sopa de rabo a la tumba pues lo que hemos hecho es recurrir a un excelente chef y además de eso está muy ligado a nosotros porque casualmente es hermano de Lenín su hermano menor es Iván Iván Wilhelm vino a acompañarnos para compartir con nosotros esta receta que él ha creado para nuestro libro compartimos por cierto en el libro para que todos la tengan de esta maravillosa sopa de rabo yo no sé si le habrá quedado tan bien como la que hacía la abuela lo que sí es cierto es que Iván es un excelente cocinero que seguramente va a lograr que ustedes se enamoren de esta sopa y la tengan dentro de su menú normal de comer así que bienvenido Iván muchas gracias gracias por tomarte el tiempo una vez que te hablamos del libro y te pedimos este favor y te dimos la idea de que crearas esta receta pues sabemos que te que te pusiste a utilizar todo tu ingenio para que quedara excelente así que gracias por esa dedicación que pusiste ok claro 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 agrandó un tip de cada cosita y algo partes mías pues ok Iván cuéntanos una cosa cuáles son los ingredientes de la sopa de rabo ok perfecto este la persona puede ser la cantidad que uno quiera pero en este caso yo puse para dos litros de agua o dos litros dos litros y medio este podríamos poner un kilo de rabo de res rebanado ¿cuál es esa parte del del que le dicen el rabo el rabo de la res tal cual o sea la cola la cola eso tiene muchísimas vitaminas ok bastante bastante bueno este agregaríamos este auyama que es la calabaza y en Panamá le dicen en algunos países se le dicen zapallo zapallo ok ok eso le da un toque dulzón a la sopa este ayuda a darle también color ok agregamos también papas zanahorias que también ayudaría un poquito al dulzón de de la sopa yuca o cumos no sé cómo le dirá en Panamá este ñames apios y ojotos que puede ser elote o mazorca ok perfecto el amarillo porque en México está el azul y está el verde ok el elote normal el elote normal amarillo sí sí y opcional podemos agregarle un vaso de vino blanco de vino de vino blanco ok interesante muy característico muy característico eso es para 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 el sofrito agregamos ají dulce cebolla cebollín o lo que llamamos lo que llaman este no sé de españa es este el el celery por decirlo así como verán yo no cocino mucho ok cebollín es la cebolleta esta que es larga las es perfecto ok yo siempre lo digo en clase y se me olvido hoy qué maravilla ajú porro que es el puerro ok es céleri vapio España ajo cilantro y en su base sal y pimienta está en en el gusto de cada quien poder agregarle el condimento que quiera le podemos agregar cúrcuma que es una especie que le da también color y ayuda a darle un poquito de picor a la sopa ok o orégano también le pueden agregar vale perfecto ok para la preparación como tal en una olla grande se colocan los dos litros de agua o la cantidad deseada se le agrega la mitad de una cebolla y parte del ajo porro dos dientes de ajo y el vaso de vino blanco opcional ok ok a su vez se colocan yo le coloco cuatro pedacitos de aoyama y dos pedacitos de yuca esto con la finalidad de que se vaya se deshaga un poco y agarra un poco de espesor la sopa para que no quede muy aguada perfecto ¿ve? y también agregamos los jojotos o el elote ¿ve? como son las partes más duras lo que llaman el rabo y los jojotos empezamos con la cocción ¿ve? empezamos con agregamos en un sartén aparte el sofrito agregamos el ají dulce y todo lo que repetía anteriormente que es la parte de la cebolla que quedó el pimentón el ajo porro céleri y este en los dientes de ajo podemos agregar lo de último ya que no podemos no tratemos de no cocinarlo mucho para que no se pongan ácidos ¿no es? ok buen dato ¿cómo es el fuego Iván? ¿para un buen sofrito? ¿alto? ¿medio? ¿bajo? no la idea es no rehogar los ingredientes en tanto aceite para que para que me suelten todos los sabores perfecto algunas personas le incorporan todo eso sin necesidad de de sofreír nada simplemente lo cortan en muy pequeño en brunoise o el tropezón que deseen y se le agrega a la sopa en mi caso yo lo me gusta sofreírlo para que suelte los sabores ¿ve? y luego se lo incorporo perfecto ok al incorporarle todo eso vamos con con todos los los demás ingredientes que es la papa la zanahoria todo eso ¿ve? este y dejamos que se cocine poco a poco tapado abierto bien tapado tratando de que no se nos deshagan las verduras perfecto ya le agrega ya le incorporamos la parte del llama y parte de la yuca para que se deshiciera un poco y formar algo de espesor la idea es que tengamos este pedazo tiernos más completos ok bien ok ya cuando ya este vemos que todo está tierno está a su punto apagamos este la sopa ¿no? aquí en Venezuela se utiliza mucho agregarle cilantro picadito o el monte completo eso es para darle sabor a la sopa eso ya es cuando se apaga o 10 minutos antes de apagarse ¿ve? para que mantenga el sabor también se le puede agregar este más que el aroma espectacular claro claro el debe ser como dicen este en lo que llaman en el largote gourmet un bouquet garni ¿no? que viene siendo un ramillete de hierbas que se utiliza para aromatizar fondos caldos salsas y braseados normalmente se trata de tomillo laurel perejil y cilantro envueltos en una hoja de ojo porro se amarra se le incorpora y luego se retira simplemente para saborizar y aromatizar pero a mucha gente le gusta sentir las ramas o eso y bueno y se le agrega completo y una vez que esa sopa está lista ¿cómo se sirve? ¿o con qué se sirve? ¿se acompaña con algo? puede ser muchísimas personas a veces le incorporan pelotitas de masa puede ser una con casabe con arepa pelada pilada como dicen por acá con arepa andina aunque esta sopa es muy de la región de los llanos puede ser arepa pilada y una pregunta Iván esta sopa normalmente ¿para qué se usa? ¿cuál es su? lo especial es para levantar muertos como dice yo una una vez hice una sopa con esto y una persona que lo presencié se la di la hidrola templada y se desmayó en verdad estaba muy débil estaba muy débil tienes demasiadas vitaminas en la sopa para un ratón es especial con esas sopas que uno se las come y se pone a sudar bastante y si le agregas picante un picante que en verdad saborice más no no le quite el sabor a la sopa es espectacular espectacular excelente bueno Iván muchísimas gracias por compartir esta receta con nosotros gracias a usted en verdad por haberme invitado y bueno hágala hágala pruébela y envíenos nuestros sus comentarios a nuestras redes sociales para saber cómo le quedó como decimos aquí le va a quedar seguramente a usted como quizás no le quede a su vecino o a su amigo o como no le quede Iván pero ese es su toque así es así es bueno y les recordamos entonces que el libro vivir a medias está en oferta en Amazon durante esta semana y hasta el día sábado y que el sábado los estamos esperando en el bautizo virtual si quieres participar en ese bautizo virtual sencillamente acércate a la página de Facebook a la fanpage a la fanpage de Facebook paisaje humano hoy o paisaje humano y en nuestros blogs y en nuestros blogs leninwilhelm.com jlgarciam.com y ahí está el evento para que te inscribas y nos acompañes en este momento tan bonito y tan importante en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional así que bueno te esperamos el sábado y la semana que viene nos encontramos otra vez para que le demos una mirada a este paisaje humano una mirada a lo que somos a través de Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra hasta luego hasta luego gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos sexos colores y edades pero conformamos una sola raza humana despedimos por el día de hoy este paisaje humano tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos y a lo que nos encontramos que nos vemos en la próxima nos vemos Gracias.